Y lo que les propongo de origen es una agenda, una agenda que se construía con la Secretaría de Economía para poder encontrar formas de encuentros de trabajo a lo mejor más reducidas, así no vamos a poder tener grandes cosas a detalle, pero sí podemos empezar a calendarizar reuniones con ustedes en las que yo mismo participaría y podríamos estar resolviendo en la mesa muchas cosas que para ustedes fueran necesarias, si es que lo son. Entonces yo me pongo a la orden de ustedes para mantener un diálogo permanente entre el gobierno del Estado y sus empresas. Así es que nosotros necesitamos tener una buena relación, una relación fluida con los empresarios, con los directores, con los CEOs de todas las empresas para poder facilitar mayores inversiones y generar mayor empleo y generar crecimiento económico y provocar una derrama natural desde el ingreso. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.